¿Se acuerda de este clásico del Divo de Juárez en el 2000? Pues al pleno entró lo retro, lo vintage y empezado a sonar en redes sociales al mero estilo del folclore mexicano y a unas horas del destape de José Antonio Meade como candidato presidencial su propio corrido. Si lo conoces, lo puedes comprobar, él es humilde, de buen corazón, un mexicano, un gran servidor, es nuestro amigo Pepe Mín. Pero obviamente el eterno acusado de populista no se podía quedar atrás y fiel al estilo desde el lanzamiento de Morena. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Puso su multifacética esposa a darle color a su documental autobiográfico con una canción. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Todo es válido para quedar en el inconsciente mexicano y se vea reflejado en las urnas este 2018. Aunque esperemos mejor ver propuestas sustentadas en la realidad, mientras vamos a tararear estas canciones. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Gracias.